Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Andreessen apuesta billones por las criptomonedas. Los socios de Ripple, Synchrony, Manpower, Volante y Pidec siguen avanzando. Y Ripple responde a la moción de la SEC. Estos son los puntos esenciales de este video. Parece que el mundo está llegando a su fin para la comunidad criptográfica. Y el mercado criptográfico parece una goma muerta. Pero es demasiado temprano para declarar que el criptomercado ha perecido. Para apoyar este argumento, Intel está ingresando a la industria minera presentando un chip de minería de Bitcoin. Y alrededor de 300 bancos tienen planes para lanzarse al comercio de criptomonedas en la primera mitad del 2022. La firma de capital de riesgos Andreessen Horowitz está buscando recaudar capital adicional de 4.5 mil millones de dólares para nuevos fondos de criptomonedas, según un informe del Financial Times. Aunque el documento técnico de Bitcoin tiene ahora más de 10 años, Andreessen cree que todavía estamos en las primeras etapas del movimiento criptográfico. La compañía tiene más de 28 mil millones en activos bajo administración a través de múltiples fondos en diferentes sectores como la salud, la criptografía y la tecnología financiera. Su cartera de criptomonedas consta actualmente de 41 empresas diferentes, incluidos nombres importantes en el espacio como Dripper Labs, OpenSea, Near, Solana, Phantom y Uniswap. Synchrony saca patente para usar XRP. Según una patente presentada por Synchrony, Synchrony Bank utilizará XRP y R3 Corda para liquidación. El banco de Synchrony es el líder en servicios financieros de consumo. Con 89 años de experiencia menorista, el negocio de financiamiento al consumidor de Synchrony es el mayor emisor de tarjetas de créditos de marca privada en los Estados Unidos. Con más de 139 mil millones en ventas financiadas y 68.5 millones de cuentas activas, Synchrony aporta una profunda experiencia industrial. Manpower mira hacia Sudáfrica. Manpower Financing, una firma de tecnología financiera, es el proveedor líder de préstamos educativos para estudiantes internacionales de gran promesa. Se asoció con Flutterwood, una empresa de tecnología de pagos globales enfocadas en África, para hacer la solicitud de préstamo estudiantil y el proceso de pago sin problemas para estudiantes internacionales de África. Manpower trabaja con más de 350 universidades, de primer nivel en los Estados Unidos y Canadá, para brindar financiamiento sin aval a estudiantes de más de 200 países, incluidos muchos en África. Flutterwave es una empresa de tecnología de pagos que ayuda a empresas de todo el mundo a expandir sus operaciones en África y otros mercados emergentes a través de una plataforma que permite transacciones transfronterizas. Flutterwave ha procesado más de 140 millones de transacciones por valor de más de 9 mil millones de dólares hasta la fecha y atiende a más de 290 mil empresas. Flutterwave es un socio de Ripple. Volante se alía con Mambú. Volante y Mambú han anunciado una asociación estratégica pionera para ayudar a sus clientes a modernizar su infraestructura bancaria de pago, lo que permite a los clientes acelerar la entrega de productos y servicios de pagos innovadores sin necesidad de eliminar y reemplazar los sistemas heredados. Tanto Volante como Mambú brindan una solución de software como servicio de última generación que permite a las instituciones financieras implementar nuevas funcionalidades bancarias de pagos más rápido que los proveedores tradicionales y brindar nuevas experiencias bancarias para sus clientes. Volante es socio de Ripple. Tranglo extiende sus alas a Europa y el Medio Oriente. Tranglo es un socio de Ripple. Ahora admite pagos transfronterizos de empresa a empresa en 25 países, incluidos varios en Asia, África y América del Sur, así como en Australia, Rusia y Turquía. Al integrarse con Ripple.net, las soluciones de pagos de Tranglo permiten a sus clientes mover fondos más rápidos y a un costo menor en comparación con los rieles bancarios existentes. La liquidez a pedido, una nueva solución transfronteriza, fue lanzada por Tranglo en septiembre, primero en el corredor filipino y luego en otros corredores. Según Tranglo, el 2022 es el año de la liquidez a pedido y su objetivo es ingresar a los mercados de remesas de Europa y el Medio Oriente. PEDEX entra en América Latina. PEDEX, una empresa con sede en el Reino Unido, ayuda a mejorar y gestionar los pagos particulares y empresariales. Inicialmente PEDEX se asoció con Ripple en África. Ahora se ha expandido a América Latina después de asociarse con Local Payment a través de Ripple.net. Según Terry Hopkinson, director general de PEDEX, la empresa planea crear canales de pagos adicionales y una nueva infraestructura para pagos rápidos, económicos y seguros en estas regiones. Ripple responde a la moción de la SEC. Ripple ha respondido a la solicitud de la SEC para extender y presentar más documentos a la jueza. En resumen, esto es lo que dijeron. La SEC está pidiendo cuatro semanas para presentar una moción de reconsideración, mientras que la regla prevé dos semanas. Quieren presentar 20 páginas mientras que las prácticas judiciales solo permiten cinco. Quieren proporcionar otras 66 páginas de documentos que podrían haberse proporcionado antes y que la SEC afirma respaldar nuevos argumentos. Esto es inapropiado según los procedimientos judiciales. La SEC está pidiendo más tiempo para presentar nueva evidencia cuando el tiempo para los descubrimientos de hechos ya ha pasado. La SEC originalmente argumentó que el discurso de Hinman era su propia opinión. Ahora quiere argumentar que fue parte del proceso deliberativo de la SEC sobre Ether y otros activos digitales. Esta es una inversión de la posición de litigio de la SEC hasta la fecha. Se están contradiciendo. No se debe permitir que la SEC se beneficie de su enfoque de esperar y ver si continúa retrasando la producción de estos documentos. Cuando ya ha tenido tiempo suficiente para articular su posición, la moción deberá ser negada. Mientras tanto, el precio de XRP aún podría bajar más. Esperamos que la resistencia de 51 centavos se mantenga para que la moneda pueda tener una reversión. Las personas que compran cuando el precio está tan bajo son las que experimentarán las mayores ganancias. Pero por supuesto, esto no es un consejo financiero. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.